BOTAS DE SNOWBOR BARTON Hola, soy Nahuel de BARTON Argentina y hoy vamos a hablar de qué tener en cuenta a la hora de comprar sus botas de Snowboard BARTON. BARTON se especializa en la progresión. Tiene producto de nivel inicial hacia nivel avanzado. En este caso, en la línea de entrada, tenemos las botas Invader, pasando luego por las motos para llegar a las RULER. A primera vista, van a tener diferencias en lo que es el sistema de atado de cordones tradicional al sistema de Speed Lacing o atado rápido que comparten la moto y la RULER. Podemos ver en las bases que también vamos a tener diferencias. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que una bota de gama más avanzada tenga diferentes materialidades y más picos antideslizantes que una bota de gama inicial. ¿Por qué? Porque se supone que una persona de un nivel más avanzado pueda hacer más travesías o exigirle más a una bota que una bota de gama inicial que se puede quedar en un nivel de pista. Siguiendo, podemos comparar las partes de atrás de las botas y van a ver como de no tener antideslizante, pasamos a tener un sector de goma antideslizante. ¿Esto para qué es? Para la interacción con el HIVAC. Esta que tiene goma en el talón va a funcionar más amalgamado con el HIVAC, por ende, va a transmitir más rápido los movimientos que una de gama inicial. No se olviden, como vimos en los videos de fijaciones, que esto no quiere decir que esto sea peor que esto, sino que la idea es que no transmita todos los movimientos que estamos haciendo involuntarios a la tabla y transmita solo los que estamos necesitando a la hora de doblar y direccionar la tabla. Esta, al ser un nivel más avanzado, transmite absolutamente todos los niveles del rider, lo cual puede significar que perdona menos que esta y nos golpeemos más y tenemos un nivel diferente de andar con el de la bota que elegimos. Entonces, sean realistas a la hora de elegir su bota, de qué nivel de experiencia pueden tener y qué necesitan que las botas les brinden. Entonces, la otra diferencia entre estas botas, que no se puede ver así a simple vista, es en lo que es el escarpín que va por dentro de la bota y qué es lo que va a estar en contacto con nuestro pie. Entonces, ahí vamos a tener la línea de transmisión de el pie al escarpín, del escarpín a la bota, de la bota a la fijación y eso pasa a la tabla. Después les vamos a mostrar cada uno de los escarpines. Pueden identificarlos ustedes viendo que tienen la denominación Imprint 1, que comparten Invader y Moto y ya un nivel un poco más avanzado, que es el Imprint 2 en la Ruler. Les mostramos la diferencia entre un Imprint 1 de una moto y un Imprint 2 de una Ruler. Para destacar, noten que ningún escarpín Barton va a tener la costura sobre los dedos. Eso a veces no se ve cuando uno está comprando una bota, pero saquen los escarpines, comparen y vean bien cómo están hechos, porque de la comodidad del escarpín depende que les quede cómoda la bota. Así a simple vista, lo primero que van a notar es la presencia de cordones en el Imprint 1 y la ausencia de cordones en el Imprint 2. ¿A qué se debe esto? A que en este caso los cordones están por dentro de la bota y agarran el escarpín desde atrás, lo cual va a hacer que funcionen más fusionados escarpín y botas, lo que se traduce a una mayor transmisión del movimiento o un menor margen de error, que como veníamos viendo, eso es más característico de una bota más avanzada. En este caso, al estar los cordones y el ajuste en el escarpín, permite que la bota nos perdone un poco más aquellos movimientos involuntarios que estamos haciendo y va a transmitir a la hora de que nosotros querramos hacer el movimiento para direccionar la tabla. Tengan en cuenta que nosotros recomendamos que la bota sea el primer elemento que ustedes se compren de su equipo. Si no tienen nada del equipo, lo primero que tienen que comprarse es la bota. Después la medida de la tabla o el estilo de la tabla o lo que sea lo pueden ir acomodando, pero si ustedes van a hacer snowboard y tienen una bota que les queda grande, no va a transmitir el movimiento de su cuerpo a la bota y eso puede terminar en accidentes, les va a quedar incómodo, les puede entrar agua, pueden pasar frío y no hay nada peor que tener frío en los pies. Así que tengan en cuenta eso a la hora de elegir, cómprense un buen par de botas y ahí empieza la temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!